El Elche Club de Fútbol es equipo de Primera División. Enhorabuena, ilicitanos. Enhorabuena de verdad, de corazón, porque lo que habéis hecho es historia del fútbol español. Lo que habéis hecho es prácticamente imposible. Con todos los palos que os han dado, con todas las trabas que os han puesto, con todas las dificultades que habéis tenido que superar, es prácticamente un milagro que estéis en Primera División. Porque es de cine, es de película lo que ha pasado con el Elche Club de Fútbol en estos últimos cinco años. Les ha pasado absolutamente de todo y se han podido sobreponer absolutamente a todo para estar de vuelta en la máxima categoría del fútbol español. Y ese es un poquito en relación a lo que pasó ayer en Montilivi, de lo que quería hablar hoy en el vídeo de hoy. Porque tenemos miles y miles de historias que contar para esos tres vídeos que tengo tantas ganas de hacer. Cuando vuelva todo a la normalidad, que ya sabemos fechas de cuándo volverá a la normalidad. Y por normalidad entendemos un poquito el inicio de la liga de Primera y Segunda División. Ya tenemos fechas, ya sabemos cuándo se va a producir el calendario, más o menos. Y ya sabemos cuáles serán los 20 equipos de Primera División y los 22 equipos de Segunda. Sí, 22. Porque de momento, sin que nadie se pronuncie de forma oficial todavía, van a ser 22. Albo sorpresa. ¿Que puede que el Fuenlabrada acabe descendiendo y esa posición la ocupe el Deportivo? Bueno, vía judicial es una posibilidad que existe. Pero que se llegue a disputar una liga de 24, yo lo veo a día de hoy casi imposible. Con lo cual, ya sabemos, los 20 y los 22 equipos que disputarán la Liga de Fútbol Profesional a partir del próximo día 12 de septiembre. Muy pronto estaréis diciendo, sí. La verdad es que prácticamente no va a haber tiempo de recuperarse. Prácticamente no va a haber tiempo de pretemporada. Y por eso, los equipos, pues, primero por la pandemia, obviamente. Y segundo, por este escaso periodo de tiempo entre una liga y otra. No están haciendo grandes stages de pretemporada fuera de sus países. No están encontrando amistosos internacionales. La liga obliga a que todos los amistosos, a que todos los partidos de preparación, tienen que ser contra equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, solamente se pueden medir entre sí los equipos de primera y segunda. Por ejemplo, el caso de mi Castellón, que ha tenido que organizar tres amistosos, como prácticamente la mayoría de todos los clubes. Dos contra equipos de primera, Valencia y Levante, de la zona cercana. Y uno contra otro equipo de segunda, como es el Albacete, que también está a dos horitas y veinte de aquí de Castellón. Con lo cual, una vez sabido todo esto, solo falta el calendario. El calendario que nos dirá quién se enfrentará a quién en primera y en segunda. Y que presumiblemente se llevará a cabo su sorteo esta misma semana. Hoy estamos al lunes, quizá el viernes, quizá el jueves, no lo sé. Espero que se oficialice ya. Obviamente no se podía oficializar hasta la fecha, porque faltaba un partido todavía, ¿cierto? Hablaremos en el futuro dentro de 20 años, no sé. Pero esta ha sido y será la temporada más larga de la historia del fútbol español. O sea, ha pasado más de un año desde que se disputó el primer partido de primera y el primer partido de segunda, hasta que se disputó el último, el día de ayer. ¿Hoy qué día es? ¿23? 24. O sea, 24 hoy. Ayer 23. Pues el 23 de agosto se finalizó una temporada, en segunda en este caso, que había empezado pues el, no sé, el 18 o el 17 de agosto del año anterior. Con un Elche que jugaba en segunda división y que a partir de ese día 12 de septiembre lo hará en primera. ¿Y por qué digo que es un milagro? ¿Y por qué digo que es algo no extraño, pero sorprendente con todas las trabas que ha sufrido este club? Y es que hace cinco años el Elche Club de Fútbol fue el primer club en la historia del fútbol español, el primer club en la historia de la primera división, en descender administrativamente. En un descenso extraño, en un descenso raro, en un descenso que podía haberse evitado y en un descenso, no diré, en forma de persecución, pero bastante enfocado a un Elche que, es cierto, cometió irregularidades, no estaba bien dirigido, ahora, desde hace unos cuantos meses, ha cambiado su equipo de gobierno, por llamarlo de alguna manera, pero que, en cualquier caso, bajo mi punto de vista, siempre bajo mi criterio, no era suficiente como para descender a segunda división. Se podría haber solucionado. Ha habido otros casos en la historia de primera división, similares, que no han terminado de la misma manera. O sea, descendieron al Elche, a segunda división, al vuelo Eibar, como bien sabéis, y a partir de ahí se inició o continuó un tortuoso y peligroso camino del Elche, que una temporada después, esa temporada en segunda división se salvaron, y una temporada después les acabaría haciendo caer al pozo de la segunda división B. Un pozo... Un pozo que no cavaban desde la temporada 98-99. Son muchísimos años para un Elche que no recordemos, o sea, que no olvidemos, que recordemos, es el tercer equipo de la Comunidad Valenciana en la clasificación histórica de primera división. Primero el Valencia, segundo el Villarreal, tercero el Elche. Es el segundo club con mayor número de temporadas en primera división de la Comunidad Valenciana. Es uno de los 25 clubes, primeros clubes, que hay en la clasificación histórica de primera división. Estamos hablando de todo un clásico, de todo un histórico. De un equipo que ha disputado la primera división en multitud de décadas y que de repente se veía fuera del fútbol profesional, habiendo estado, hacía solo dos años, salvando la categoría en primera. Un duro golpe, además, para un club que se tuvo que enfrentar a otro gran coco, a otro histórico, a otro club que ha jugado también, aparte de muchas temporadas en primera división, también la Champions League, como fue el Real Club Deportivo Mallorca, que cayó a segunda división B en esas mismas fechas. Este Mallorca se sentó enseguida en la posición más alta de la tabla, prácticamente durante todo el año fueron regulares líderes, y el Elche tuvo que sufrir contra el Villarreal B, que hizo una grandísima campaña, y contra otros clubes que buscaban esa cuarta posición. Finalmente lo fue el Cornelian. El Elche, al final, en ese duro año en segunda división, pudo acabar tercero, no sin dificultades, como os estoy diciendo. Y siendo tercero, sufrió en ese playoff. Sufrió en un playoff donde tuvo que aparecer el de siempre. Nino, por aquel entonces con 38 años, Gijón, en mareo, para en el minuto 80 y algo darle un gol al Elche que le hiciera pasar a una final en la que no tenía ni tan siquiera el factor cancha a favor. Una final que se resolvió en el campo del Villarreal B. Una final donde, a efectos clasificatorios, no eran favoritos. Y una vez más, si Nino lo había hecho en ese partido de semifinales contra el Sporting B, volvieron a clasificarse, volvieron a pasar frente al Villarreal B y ascendieron a la segunda división, que nada, prácticamente, en nada tenía que ver a la segunda división en la que habían militado durante tantísimas temporadas antes de su último ascenso a primera. Porque una segunda división, la actual, con unos presupuestos millonarios, con una organización metódica y estructural tan, tan, tan estricta, un Elche recién caído de primera, recién descendido de primera, recién caído a segunda división B, era un pájaro herido, como también lo fue en Mallorca. Y antes de esta temporada, les enseñó el camino para ascender de segunda división B a primera. Porque parecía un drama mayúsculo que Elche y Mallorca, dos clubes tan históricos, se fueran a segunda división B de la mano, se fueran a segunda división B de golpe, habiendo estado, hacía menos de un lustro los dos en primera división. Y allí se fueron, a segunda división B, y allí se las vieron tanutas. Y lo sé porque Alex y yo grabamos dos vídeos, uno en Somos y uno en el Martínez Valero, porque quisimos estar allí, con el Elche y con el Mallorca, en segunda división B, porque quisimos estar con nuestros históricos, con los clubes de nuestra zona, con los clubes con los que nosotros nos habíamos criado de pequeños. A los dos los vimos en segunda división B, y a los dos, dos años después, a partir de este 12 de septiembre, los habremos visto en primera división. Y eso, en el Mallorca tuvo mucho mérito, pero en el Elche, al club que le quitaron de las manos la primera división habiéndose la ganada sobre el campo, lo tiene más todavía, siendo el quinto presupuesto más bajo de segunda división, y enfrentándose a un Girona megalítico, gigante, como ya habéis visto en ese vídeo que hicimos, al cual también le mandamos muchísimo ánimo, porque finalmente fue el Elche el equipo, que en el minuto 96, con ese gol de Pere Milla, el equipo de Nino, el gigante, la leyenda de segunda división, la leyenda del Elche, el futbolista que ha extendido tres veces la primera división, y las tres lo ha hecho en Montilivi, va a jugar en la Liga Santander la temporada que viene. Y yo, personalmente, me alegro un montón, y quería que todos supierais el camino que ha sufrido el Elche para llegar hasta aquí. Y esto tiene un claro destinatario, el Real Club Deportivo de La Coruña. Se puede bajar a segunda B, se puede tocar los infiernos, se puede reciclar uno mismo para volver a lo que siempre le ha pertenecido. Así que, mucho ánimo al Real Club Deportivo de La Coruña, y enhorabuena Elche Club de Fútbol. Esto ya nos lo quita nadie. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.